O más que nosotros, porque ve que fundamentalmente el problema lo constituimos los dirigentes de los clubes, que por ahí acordamos cosas y no las terminamos cumpliendo. Entonces, lo que esta situación amerita hacer, que ya prontamente se va a hacer seguramente, es parar la pelota. Ahora está iniciada la liga, la próxima liga está iniciada. Parar la pelota, encerrar en un lugar dos, tres, cuatro días, reconversar un montón de cosas y que de ahí salgan nuevas alternativas. Bueno, Chiche dio antes algunas ideas que las conversamos nosotros internamente, que bueno, las venimos hablando desde hace mucho tiempo y que no se pueden materializar, pero que por ahí pasa el camino. La Superliga de Fútbol se organizó de esa manera. Ustedes, los que siguen el fútbol, lo conocen perfectamente. Y hay otros deportes, como el rugby y en un sentido hoy por hoy el hockey, que también están yendo por ese camino. Entonces, creo que el camino va por ahí y habrá que buscarle un poco la vuelta, pero la culpa de esto es eminentemente nuestra. No te digo del dirigente de libertad o de algún club que hoy, por ahí es un club de mayores presupuestos, pero en definitiva somos los dirigentes o son los dirigentes los que tienen que cambiar esto. porque yo en lo particular, en una reunión que hace muchos años me paré y puse por sobreaviso esta situación cuando libertad no tenía los problemas presupuestarios que tiene ahora. Y me decían, ¿por qué vos te preocupás si total libertad no tiene estos problemas? Pero yo veía que esto iba a pasar. Y yo lo que les decía, lo que les digo siempre, más allá de las franquicias que hay en libertad, como muchos clubes, son clubes de básquet y van a ser siempre clubes de básquet. Y la Liga va a necesitar de estos clubes porque son los que van a nutrir y a darle espacio al jugador para que se desarrollen. Las franquicias grandes van a ganar uno, tres, cinco campeonatos y después se van a alcanzar. Nosotros vamos a estar siempre. Por eso digo que el tema pasa por ponerse de acuerdo el grupo dirigencial de los más poderosos y los menos poderosos. Voy a decir algo que va a mover a la risa.